¿Cómo estás? Bienito. Muy bien. Oye, cuéntame, cambios en Acábatelo. ¿De qué tipo? Pues que va a haber intercalados en el programa porque ya son muchos y que... Sí, mira, aquí puedes ver. Aquí está el nuevo rol. Lunes, Arely, Jazmín, Gabriela, Güera, Ema, Jazmín, Gabriel, Martes, ahí está. Este es el nuevo rol de Meseritas. Ok. Martes, Jazmín, Gabriela, Güera, Yuli, Marina, Katia. Miércoles, Arely, Jazmín, Gabriela, Güera, Ema, Marina. Jueves, Jazmín, Gabriela, Güera, Yuli, Marina, Katia. Y viernes, Arely, Jazmín, Gabriela, Güera, Ema y Yuli. Oye, ¿y estos cambios a qué se deben, pelón? Pregúntale a Pato. Pato es la que hizo el rol. ¿Por qué? ¿A qué se deben? Fueron órdenes y nos vamos. Bueno, a ver, a ver. Ustedes están aventando la pelota. ¿Por qué estos cambios, pelón? Pues bueno, para... Es que mira, por ejemplo, hay muchas veces que vienen los demás y no hablan. Entonces lo que queremos es que tengan más participación y todo eso. Ema nada más va a estar tres días, ¿no? Tres días. Oye, ¿y esto no es un paso ya de la calle? No, no. ¿Cómo crees? No, nada más. Es para que... Es que de repente parecemos la banda El Recuerdo de tanta gente. Ok, pero entonces no se debe a que... No, no, no. Es nada más para darle variedad y que vengan y se sientan útiles. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, esta es información importante y trascendental para todos los fanses de Hashtag Acábatelo. No puede ser mío. Dime el rol otra vez de los meceritos. El nuevo rol. La única que no se mueve es Jazmín y está Gaby. Todas las demás tienen varios días. Ema, fíjate, ya no la hemos visto toda la semana pasada. Solamente tres días va a estar Ema Huevo. Tres días y la semana pasada no fue. ¿Y de otra? ¿Por qué será? Pues porque yo creo que ya está... Ah, es que ustedes no saben. No, no. A ver, échalo. Que ya la andaban regresando a las noches del fútbol y estaban que si la querían o no la querían. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La quisieron? ¿La quisieron? ¿Sí o no? No, no la quieren. Ahora, tenemos información trascendental para ti, Miguel Díaz. Exactamente. Escucha muy bien. Escucha el nuevo rol de la semana. Efectivamente. Lunes, lunes, martes, viernes, jueves, viernes, todos menos tú. El sábado es el único día que vienes a vivo. Y cápsulas y grabado. Ay, mira. A mí, la verdad, con tal de no verte todos los días, para mí mejor. Y eso, y eso. Y que vienes el sábado nada más porque Ale Aguirre, nuestra productora, te considera. Ale es en des tardes. Pero salgo en des tardes. Y aparte, yo también me voy a cábatelo. De meserito especial. De jefe de meseros. Bueno. Por favor. ¿Cómo es un mesero especial? Así como este... No soy mía, no, Carmelo. No, 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 no. O sea, yo soy el que voy a llevar la batuta de todos ahí. Bueno, te descubran en la despedida de Miguel Díaz próximamente. Que ha de viva la vi porque no quiere venir. Gracias.